Son paisajes de una técnica impresionista, son paisajes que saco de fotos que veo, que me captan, que me gustan y a partir de ahí lo transfiero a la técnica impresionista y a mi creatividad, porque no todo es como las fotos se ve, obviamente. Y acá que muestra cuánto tiempo venís desarrollando estos cuadros, cuánto la venís preparando, son de diferentes épocas de tu trayectoria. Sí, hay algunos que los tengo sinceramente hace mucho, porque yo pinto desde hace 20 años, no son todos de hace 20 años, pero sí son por ahí de algunos de 10 años, después bueno, la mayoría son de 4 años, 3 años y recientes, meses. Yo soy de Capital, así que, aunque ver año siempre acá, pero tengo exposiciones en Capital, en el Museo de la Fotografía, en Capital, y bueno, ahora ya tengo la posibilidad de hacerlo acá. Y bueno, ¿cuántas horas le dedicas, por día o por semana, al arte? Mira, hay que ser constante, todos los días un poco, y hay días que toda la tarde, todo el día, y bueno, pero todos los días siempre dos horitas hay que dedicarle. Y después, bueno, te doy clases también, entonces ahí también es un aprendizaje mutuo, es bárbaro, y así que bueno, pero siempre es constancia, y ahí va creando, y uno va creando, porque si no, uno no puede. Hay muchos que dicen que no, que pasan un montón de artistas que pasan días o años sin pintar, pero no, no es mi caso. Te pregunto, porque obviamente, mirando los cuadros, uno ya se empieza a dar cuenta, nivel de exigencia, dificultad, ¿cuánto tiempo máximo te llevó revisar una obra, y cuánto el mínimo tal vez? Y mira, una vez un artista le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, 20 años y 4 horas. Y yo creo que es así, hay obras que te salen en 4 horas, y hay obras, pero bueno, es el resultante de toda una experiencia, ¿no? De 20 años, y sale, y sale. Y hay otras, a otros no, hay otros que no, que cuestan, y cuestan, y vuelve, y vos volvés, y decís, no, acá le falta esta pincelada, y me gusta esto, y volvés, y no se termina nunca un cuadro. Te iba a preguntar eso, el punto final, ¿cuándo te das cuenta que es esa última estocada? No, es como que hay que dejarlos ir, pero cuesta, cuesta dejarlos ir, sí, 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 siempre le falta algo.